A quien van a engañar ahora tú estás, a quien van a mentirle ahora tú estás, a quien vas a decirle ahora te ah, y luego en el silencio le dirás de qué, detendrás el tiempo sobre tu almohada, pasará mil horas en la ventana, solo existirá la vida amándote ahora tú estás, a quien te escribirá poemas y tal, y quien te contará sus miedos y fallos, a quien le pasarán las horas con calma, y con el silencio le dirás de qué, se detendrá el tiempo sobre tu cara, detendrá su rumbo en tu mirada, solo existirá la vida amándote ahora tú estás, ahora tú estás, a quien, ahora tú estás, a quien, ahora tú deinen ti, ahora tú estás, a quien te cae, Y luego te imagino todo, regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna, es el alma en un beso, en un beso barata En mi alma está el beso que pudo ser Ahora aquí es, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpida, ilógica Y luego te imagino todo, regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna, es el alma en un beso, en un beso barata Y en mi alma está el beso que pudo ser Ahora aquí es Y en mi alma está el beso barata Chantal está lista El jurado, la verdad, está paralizado Casi nadie se mueve Absolutamente atentos Cuando me des la orden, Chantal Música, maestro ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora que te amo? Y luego en el silencio te darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Y solo existirá la vida amando de él ¿A quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cuentas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿Y quién le dejarás dormir en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida Abándote ¿Y ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpida Y lógica Y luego te imagino Todo regalando El olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa en erra Y es el alma en un beso En un beso de la alma Que en mi alma está el beso ¿Qué pudo ser? ¿Qué pudo ser? ¿Ahora quién? Si no soy yo Si no soy yo Dímelo Tus besos, tu sonrisa en erra Desde el alma en un beso En un beso de la alma Y en mi alma está el beso ¿Qué pudo ser? ¿Qué pudo ser? ¡Bravo, Chantal! Espere, no lo hagan tan rápido. Yo solamente quiero pedir a los miembros del jurado... Cecilia, se te está viendo todo. Cecilia, Cecilia, tienes que tapar eso. Gracias, perdona, amiga. Yo solamente quiero pedirle a los miembros del jurado que se tomen los segundos que se tengan que tomar, porque van a tener que votar por una sola. Considero, pienso un poco que lo que sienten en lo mismo que yo, qué extraordinarias voces, ¿verdad? ¿Mónica? Cecilia. Un ratito, por favor, perdón. Yo creo que en tiempos como estos el verdadero coraje de una mujer es darle espacio y valía a la fuerza, a la potencia, a la pasión, al igual que a la sutileza, a la discreción y a la absoluta vulnerabilidad. Ese es el reto que tenemos las mujeres el día de hoy y gracias a ambas. Fueron poner la piel y poner todo eso en ese escenario. Muy bueno. Aldo. ¿Qué decir? Jack, nadie. ¿Eten? ¿Qué decir? Sí. Es increíble lo que te pueden hacer sentir estas dos mujeres llenas de, como dice Mónica, de coraje. La verdad que he tenido todos los sentimientos a flor de piel y las felicito a las dos porque son recontra, recontra talentosas y he disfrutado de ambas. La verdad que felicitaciones, chicas. Morela. Morela. Las dos lo hicieron extraordinario, pero para mí... No digas nada, doctora. Claramente... Un ganador. Un ganador. Una ganadora. Creo que ha sido, y para cerrar y conocer el veredicto del jurado, ha sido una noche y ha sido un espectáculo de primer nivel. Por eso, cuando dicen que el mundo de la música y de la canción en nuestro país tiene como cúpulas, como grupos armados y que no es tan fácil llegar a ellos, pues habría que romper todo eso, habría que romper todo lo que nos divide. Habría que permitir que la industria en nuestro país se levante. Porque tanto Chantal, como Daniela, y como muchos de mis compañeros cantantes, merecen una vida cantando. La misma oportunidad que tuvo Mac Anthony, Jennifer López, merecen eso. Y en tus manos y las mías está el hacerlo. Gracias por haber estado acá, chicas. Gracias. Mónica Sánchez, para ti. Quien ganó este versus, me tienes que mostrar la pizarra nada más. Por favor, escriban, escriban. Les vamos a dar unos segundos más. Escriban. Si tienen que escribir un nombre, no mostrarlo por aquí. Taparlo, gracias Carloncho. Tapalo Mávila, por favor. Eh, queda acá, se ve Mavi. Tapalo. Ajá, ajá. Eso, gracias. Escriban el nombre y ahora sí. Mónica Sánchez. El versus, para ti, lo ha ganado, sabiendo que no hay un empate, que es lo que muchos de verdad quisiéramos. Lo ha ganado, ¿quién, Mónica? Chantal. Carloncho, el versus, para ti, lo ganó, ¿quién? ¿Quién ganó el versus? Daniela. Uno a uno. Natalie. Para ti, el versus, lo ganó, ¿quién? Chantal, dos a uno. Mávila, el versus, lo ganó, ¿quién? Chantal, tres a uno. Morela Petrosi, para ti, el versus, lo ganó, ¿quién? Daniela, tres, 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 dos. Tres, dos. Yaco, para ti, el versus, lo ha ganado, ¿quién? Muestra, Yaco, tu pizarra, que pena, dale. Chantal. Cuatro, dos. Ordení que de mi vida, para ti, el versus, lo ha ganado, ¿quién? Chantal. Tres, dos, dos. Aldo Villa, Shiro y Etel Pozo, ya tienen su pizarra escrita. Etel, para ti, el versus, lo ganó, ¿quién? Para mí, ambas estuvieron excelentes, pero siento que ella salió más de su zona de confort, siendo ambas extraordinarias. ¿Lo ganó, quién? Daniela. Cinco, tres. Uy, estoy congelada. No sé si tú, Aldo, pero tocame el congelado, tú. Congelado. Aldo Villa, Shiro. Esperemos. Cecilia Placamonte, para ti, el versus, lo ganó, ¿quién? Bueno, esto, igual, como dice Etel, son extraordinarias, extraordinarias, cantar la misma canción, contándola de diferente manera. Y por las infecciones, por los matices que le hizo una a esta canción, es que yo voy a enseñar. Por favor, tu voto es para Daniela D'Arcourt. Cinco, cuatro, a un solo voto, de diferencia. Tierra Rodríguez, ¿tu voto es para quién? Es increíble, es increíble, como comentábamos con los compañeros, la misma propuesta puede tener dos versiones tan distintas. Maravilla. Pero esta noche, para ti, tu voto es para Shantay. Seis, cuatro, seis. Aldo Villa, Shiro, ha llegado el momento de que nos muestres la penúltima pizarra. Hasta ahora, vamos. Seis, Shantal, cuatro, Daniela. Sí, Lucho. Y Aldo. Los dos tienen a Daniela. Aquí abrió un empate. Por favor, Aldo Villa, Shiro. Levanta tu pizarra ahora, tu voto es para... ¡Ay, ¿para quién? ¡Ay, ¿para quién, Shantal? Lucho, tu voto es para... Tu voto fue para... ¡Daniela Shantal ha ganado siete puntos contra cinco! ¡Que ganó Daniela D'Arcourt! ¡Un versus que jamás olvidaremos! ¡Un versus que quedará en nuestra memoria! Esta noche ha ganado el talento. ¡Ha ganado el talento! Esta noche, tú y yo sabemos que en el Perú se pueden presentar grandes espectáculos. En el Perú hay grandes cantantes. ¡Para ambas deseo que su carrera solo esté empezando!